La pista es para ustedes, llegando a Cuarto Chuyo ¡Señores y señores! ¡Respiro! 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 ¡Gracias! 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 ¡Buenos aplausos señores! del Parlamento ¡Gracias! Amigos, 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 hermanos, amigos, es un gusto de vernos. Hoy se ve en el programa de ustedes la bienvenida a las fiestas patronales de Nostraduría, el Salvador. Nos estamos llegando, aquí estamos, con un partido en celebrado. Vamos a gastar, vamos a reconocer el deporte. Gracias a todos los amigos. Bailar, pasa la pena. Hoy vamos a estar las nueve de la noche. Feliz, 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 Feliz. De todo el Santa Fe. Y hoy, me da la bienvenida a Santa Fe. La Genial Maravillosa, Pérez y Silvino, pues, mamá ya lo vi. En esta serie, amigo, bienvenidos a la Sisiona Perro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!